Se acerca una fecha esperada por los bogotanos, es la del pago de la prima navideña. Muchos ya la tienen destinada para diferentes planes como viajar, hacer compras o pagar deudas. Hablamos con una experta quien entrega algunas recomendaciones. Los ciudadanos que reciben la tan anhelada prima navideña ya tienen planes de cómo invertir ese dinero. No obstante, algunos aún no saben cómo hacer de este ingreso adicional algo provechoso para las siguientes semanas. Esta pandemia nos dejó endeudados, las familias tuvimos que reunificarnos porque unos se salvaron, otros no, entonces pagar deudas. Y la voy a ahorrar porque estoy en un plan de ahorro, entonces si Dios me da vida, entra a esa alcancía que tengo. Los regalos de la familia, de la niña, etc. Expertos en finanzas entregan recomendaciones de cómo administrar la prima navideña y planear financieramente el inicio de 2022. Lo primero, definir qué metas se quieren alcanzar en los próximos meses, qué quiero lograr en familia, qué quiero lograr de mis sueños, que eso es fundamental para que el dinero tenga una buena destinación. Dos, de pronto haya un objetivo de mejorar el flujo de caja, entonces aprovechar este valor de más que se recibe para poder tener un abono a una tarjeta de crédito o a un crédito y disminuir las cuotas o cancelar una deuda que se venía teniendo. En medio de una reactivación económica se debe tener en cuenta que es mejor hacer unos buenos planes de inversión. Que también sea la oportunidad de pronto para iniciar un ahorro, iniciar con esa base para ahorrar para el futuro, para tener un buen retiro o de pronto para un emprendimiento, esto sería fundamental. Es importante no bajar la guardia en los nuevos hábitos, la conciencia en la administración del dinero, la gestión de las emociones para que este ingreso adicional que se recibe represente un mayor bienestar en el presente y también en los próximos meses.